Falta poco para el 31, todavía no es el 31 Ahora sí ¿Qué tal? Siéntate, Jelly Este sería No es la noche No es la noche buena No es la noche buena, es la tarde buena Por la dieta Feliz Navidad, familia Los amo, los quiero Salud Estamos comiendo un almuerzo Sena Porque las nenas son muy delicadas De la barriguita Y la dieta, diarrea, de todo Y no queremos eso mañana Porque hay que estar bien para los regalos A partir de las 4 de la mañana Graba las cajas porque sepan que nos estamos mudando Ah, nos estamos mudando, sepan, nos vamos para una casa Grande, hermosa Y el cuarto está vacío Feliz Navidad, familia Los amo A ver, tengo la orden de Dale Yo soy la más chiquita Y yo soy la y medio Ay, vamos a ver qué pasa aquí Pero yo solo lo enseño a Luis Ah, pero que hay una carta Ya va, pero quítate entonces Déjalo No todo Dale, un poquito Este, prende esa luz, por favor La de arriba No, es la de arriba ¿Sí? Ajá ¿Qué dice aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué te puede? Ah, pero ¿Aquí dice? ¿Lo abre aquí? Para Victoria, de nuevo, de su fila Ah, dáselo, pues No, pero pisa por aquí ¿Vas a meter? Ajá Y es que quítalo, quítalo para que pueda Déjalo Déjalo Déjame Yo nací aquí Vario, se lo ven Para Laura, de niño Jesús Hola, amiguita ¿Cómo estás? Sé que has salido muy bien en el colegio Y tus calificaciones son muy buenas Eso Te felicitaron Te felicito Te felicito Es importante que continúes así Y mantengas ese promedio Estas navidades quiero hacerte algo diversa Quiero hacer algo diferente y bonito Con los cinco regalos Tú le perdiste Bueno, pero dile a él Que quieras, siente Si no sabes por qué no los consiguió Pero sube la boca, papá te está grabando Consiste en que los ojos En toda tu casa Según las pistas que te daré A medida que las fallas A medida Lee bien, niña ¿Estás aceptado o me hago? No, 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 no Está aquí antes de la grabación, por favor A medida que lo vayas consiguiendo Estas tendrán una petición que te haga Que te hago Y que debes cumplir Para que sigas siendo una niña muy bella espiritualmente A continuación A continuación ¿A continuación qué? A continuación El tercer avance Ok Y él felicita a lo que tú dices Leyendo ¿Qué dice aquí? Ya, que la cosa sigue Reglas del juego Uno Sobre Sobre lo tiene ¿Qué? El sobre lee Dios mío Esta niña tiene que poner las misiones No lo tienes que leer Pero, porque, ¿qué? El sobre no tiene tu papá Aquí está Pero como está ocupada lo tengo yo Ajá Dos Cada papel te lo da tu mamá Aquí está Esto Ya va Lo tengo yo Espérate, vamos a organizarlo Ajá ¿Qué más? Tres La lectura la haces tú Ajá Pero hazla bien Ah, lee bien, niña Ajá Cuatro No puedes recibir ayuda Ajá, no puedes recibir ayuda ¿Qué pasa, Victoria? No le salió mentido Pero, Victoria, vamos a él Déjala ahí, vale Por Dios Venga, venga, ven Debes mantener el orden de los números Seis Si no respondes o recifras las palabras No puedes ponerte siguiendo tu artigo Ay, se tiene que quedar Y siete Ay, está, está bien Escribe tu respuesta y me la dejas dentro del sobra ¿En el qué? Pues En el pesebre, niña Ajá Ay, son siete reglas No siete regalos ¿Qué? Como tienes que escribir Busca un bolígrafo Que problemas son canaimitas No es bueno Ya, por el pesebre No es una tontería Ajá Ay, me di duro A partir del año 2014 No te comprometes a no No te comprometes ¿Qué? Ah Te comprometes a no Ya va, tiempo Para la grabación Número uno A partir del año 2014 Te comprometes a no No sé Sigue la lectura A tus familiares Ni a nadie ¿Qué dice abajo? Cuando descifras la palabra Pasa el segundo regalo No te cuesta Pasa el segundo regalo Ajá Entonces Fíjate que ahí te dice Descifras la palabra Tiene por eso Es que está así escrita Descifrala De ese que están Desordenadas las letras Es lo que se me ocurra Y ahí está una palabra De ese Como una superletra Pon las Las Ponlas aquí atrás Las letras O ponlas aquí Las reglas del juego O cada una de las letras Más separaditas R Ya Voy a dar pausa Ajá Ahí está F Ajá Para descifrar entonces La primera palabra O sea Naimita tenía que Ya Ya tiene la palabra Léla aquí Con esto A la cámara A partir del año Ya escucho Ya va A partir del año 2014 Te comprometes A no Gritarle A tus familiares Ni a nadie A decir La palabra Papá La palabra Pasa Segundo Regalo Respuesta Respuesta Ajá Y te dice Ya va A tener John Un momento Un momento Lo que aquí Pregunta Ya tienes que decirlo Con testigos Ajá Te comprometes A cumplirlo No 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 Lea Con las manos En la boca Ni nada Léelo Tú viste ¿Has visto Algunas personas Que salen En la televisión Leyendo Algún discurso Alguna rara de prensa Haciendo esto No Verdad Entonces Lea la pregunta Y respóndala Y después Se saca Los mocos Ajá Te comprometes A cumplirlo ¿No te oímos? Sí ¿Te comprometes A qué? Déjeme aquí A Morita Ajá Ok Si te comprometes Respuesta Respuesta Definitiva Fuerte Que se escucha Respuesta Definitiva Sí Escriba Sí Ahí Recuerda Que le vas a dejar Todo eso Escrito a él Ay No me voy a ver Si lo quedo No Por ahí Que te pido La ficha No Ay Yo quería guardarla Para botar las cartas Para la carta La carta Dice Que le vas a dejar Las respuestas En el pesebre Sobre Pero la carta Tú Y después Cuando el aire Se entiende Llega Que los entrena ¿Y por qué tenías Tanto que lo hubieran pegado? Porque se volvió Loco ¿Pero qué es un mensaje? Llegando a todos A ver Se encuentra Muy blanca De los bailarines ¿Tú lo tienes escondido? No mamá Yo quise Bailarines Bailarines No mamá Míralo No pero Este Regaló tres Ajá ¿Y qué dice aquí? Regaló dos Regaló dos ¿Cómo empieza aquí? ¿Oigo? No Lo que pasa es que Normalmente no se coloca Pero podemos leer esto Hasta no pasar a la otra ¿Qué es? Vamos a ponerlo aquí ¿Qué es lo que más te piden tu mamá y tu papá cuando salen a pasar o en los viajes? ¿Qué es? Ya sé ¿Qué es? Yo me acuerdo Encontramos ¿Qué es lo que más te piden? Ah Vamos a conseguir Ah pero ya va Lo tengo aquí Te lo había visto aquí adentro Sí Porque ¿cómo sabemos si esa es la respuesta? Ay ¡Somos brutas! Estas sí porque son todas las letras, pero las otras son reídas y tantísimas ¡Mmm! ¡Mmm! Yo sí había visto yo de su mente, sí, a ver Sí, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Tiene que ver las plumas? Sí ¿Y lo voy a abrir y ver? ¿Tiene que ver? La segunda Ajá La primera era gritarme, correcto La segunda ¿Cuánto es tu respuesta? No La otra es de miedo Viene aquí No, es solo la respuesta Miren Miren la respuesta Yo sí sé cuál es ¿Leyeron? 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 Ok ¿Ya va a quitar? Mátalo Sí, pues A verla A verla Ok Vuelve a hacer la pregunta Vuelve a hacer la pregunta Y haz memoria ¡Salud! Vuelve a hacer la pregunta en voz alta Y recuerda Ahí dice Recuerda cuando paseamos y cuando vamos a viajar Ajá No, 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 no No, 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 no Cuando salen a pasear o en los viajes. No, porque tú te las... No, no es. ¿Tú te comprometes a acompañarnos? No, no. ¿La gente por qué es qué? No, yo no quiero que te las de todo. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Dónde te parece el ejercicio para el otro? Caliente. Sí, por ahí va. Pues yo te salgo. No, 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 no. Caliente. Fíjate que acuérdate de los viajes. Acuérdate cuando hemos imaginado que aquí han generado los problemas. Ajá. ¿Cuál es la respuesta entonces? Vuelvanse a la pregunta. ¿Qué es lo que más te pide tu mamá y tu papá cuando salen a pasear o en los viajes? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perfecto. ¡Eso! ¡Sí! ¡Aplaudos! La respuesta, ajá. Yo voy a decir, este, el tango amargo, cuando amargo. ¡Exacto! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Por qué te sientas en tu corazón? Bueno, la respuesta dice, no, sí. Coloca tu respuesta con tu idea porque es parecida a la respuesta pero otras palabras con el mismo significado. Entonces lee la pregunta, lee la respuesta y lee el compromiso. ¿Qué es lo peor? Tienes que estar aquí. Ya va, se está sirviendo café. Sí, pero entonces, ¿o es el café más importante o es esto? Un 10 de ratón de hielo. Sí. ¿Qué más te antojas ahora? Voy para el baño. Bueno. Bueno. ¿Y quién lo genera? Ah, mamá. Esto va a quedar en la vida. Y el recuerdo. Ajá. ¿Qué es lo que más te pide tu mamá y tu papá cuando salen a pasear o en los viajes? Dice. Y mi respuesta fue, nunca te separas del sol. Ajá. Y después de que si te comprometes a cumplirlo. Muchos son sueños. Sí. Tienes que cumplir todo eso, mamá. Tu celos te has hecho el viejo. Vaya, tío. Y no, ya está grabado. Mira, ya está grabado. El niño Jesús está en algún lugar escuchándote. Está ahí viendo. Él anda por ahí. Ajá. Él anda por ahí. Tienes que cumplirlo, mami. Si no cumple. Porque estas respuestas se van. Se quedan aquí y él en algún momento las busca. ¿Ok? Aquí dice. Lee aquí. Por si papás. Tres. 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 Se encuentra cerca de lo que deja la familia al llegar al parque. Al llegar? Al parque. Al llegar? Léelo todo otra vez. Regalo tres. Se encuentra cerca de lo que deja la familia al llegar al parque. Ok. Los zapatos. Los zapatos. El bolsito. Dice ahí. El regalo tres. Se encuentra cerca de lo que deja la familia al llegar al parque. Los zapatos. O el bolsito. Aja. Cerca de los zapatos. Mira una pregunta. Pero este regalo es el uno. Pues si. En esta noche. El día con la mañana. Así. No va ya. No va ya. Siéntate otra vez. Vamos. Siéntate corriendo. Ya sabemos que es este. La otra pregunta. Oye. Oye. Esa está bien. Si se van a poner aquí. Aja. Muy bien. Ay mamita. Tienes organizada. Por fin. Déjate los ojos. Ese eres tu. Dale. Ya. Voy a empezar. Ten voz alta. A partir del año 2014. Te comprometes a. Esta navidad. Es una palabra buena. El boleto. El boleto. El boleto. El boleto. Es una palabra buena. El boleto. El boleto. El boleto. El boleto. El boleto. Las tarjetas. El boleto. Tu que has vivido. Si. Para que no pases otra vez. La palabra desordenada. Para acá. Pasa las letras. Como del orden. Que tu creas. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa. Por favor. Hola. La luz. La luz. Pues nada se perdió. La luz. La luz. Yo no lo vengo. Y después se volaba la luz. En estos días. Todo se olvida. Y nada sucedió. Aseguide. De seguro respetar. Son muchos tres cosas. Hay dos. Vete de mano. Qué raro mi mamá. Ay, soy mí. Bueno, salió el papel a hacer el sobre. ¿Lee el embojante? Cuando dejas las cosas de trae problemas caros. Rejuezca. No te oigo No te oigo Ah, ok ¿Me lo ves ahí? ¿Me lo ves ahí? Sí, por eso fue que me di cuenta Muy bien, aplauso Bravo, bravo Bravo, bravo Beni, Beni, Beni Toma, ¿quién viene? Toma No, mi pico, se lo rompe Ya va, no va, no va, no va Ajá, entonces vas a leerla La oración completa con la palabra Y después responde al compromiso Ya, Kelly Bueno, le puse todas las cosas No, porque son compromisos que está adquiriendo A partir del 2014 Tiene que hacer todo mamita Claro, porque ya ella está entrando a una etapa de adolescencia No, no No, no Ay, sí, pues Ya, Kelly Cuando deja las cosas desordenadas Trae problemas para resolver Respuestas desordenadas Muy bien ¿Te comprometes a dejar de hacer esto? Sí Él no dice esto, él dice eso Ajá Ok, ponemos aquí Por acuerdo, dejarías de pegar los ojos Pero vamos a ir al lado Yo no los pego Ya, pues Ay, no, va A cuatro Se encuentra dentro De lo que se coloca el punto de la luz Exacto Exacto Vamos bien Se encuentra dentro de lo que se coloca el punto de la luz Ya va, estás leyendo mal Lee en voz alta más Lee bien, no te comas las palabras ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Regalo cuatro Se encuentra dentro de lo que se coloca el punto de la luz La luz de la luz En su pie En su pie Ajá, búscalo, pues ¿dónde está? No, pero el de Mickey fue sustituido por otro Para el que tiene una pelita Y ese es el cuarto Ah, tengo el cuarto Ah, vamos por el cuarto Aguera, pero de... ¡Ya va a mostrar la cámara! Ah, pero hay que ver el son de... No, olvídalo Aguera, lo desentraemos Aguera, todos los cuartos cubriamos, ¿no? Aguera, yo vi yo, Roque Ok ¿Qué dice a mí? Eh, ¿se acuerda regalo? Sí, para que lo vean Aguera, aguera, toma Aquí está el regalo Ok Listo, ahorita lo veo ¿Revista? Sí, está bien Ahora sí vamos por la cuarta Aguera No, John, ese no se va No, Chay, pero ¿por qué con ese fruto? ¿Por qué metes mano? Me metes mano Vamos Vamos A partir de un año, los cuartos se cobran Ese es A Las A La respuesta dice Ok A ¿Usted qué dice amar? Sí Pero aquí yo voy a respetar Sí Sí Ya era Se dice respetar, ¿está? Ah ¿Respetar qué? Y Ajá Ok, respuesta, la respuesta la escribe aquí Respuesta, dos puntos, abajo Respondió correcto, bravo, bravo No ¿Quién está desadaptado? Entiendo Un desadaptado social Un desadaptado social Un desadaptado tenía que ser Ajá Ok, ahora lees todo con el compromiso Ya, Kelly, dejamos aplaudirse o te vuelvo sin cheque Kelly Ajá Ajá ¿Cuándo? A partir del año 2014 Ya, tiempo, 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 otra vez, otra vez, corte, 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 corte Ya Ya va que la niña todavía está apasionada Kelly, ya consigue la respuesta ¿Quieres? No sabotees No, déjala que te quedes No te quedas saboteando Cuatro A partir del año 2014 te comprometes a respetar la mano Te comprometes a cumplirlo Sí Ok ¡Ya escucho! A ver, es que te amo más o menos mal Amo, de verdad No, te amo y por el otro lado estás haciendo cosas mal que tú es amor precisamente No, 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 no Y tú eres masoquista Pero tú eres masoquista Ajá A lo que tienes que leer aquí Tan Amaro West Por favor Todavía no puedes leer Esta de los que tienes que leer aquí Y lee ahí No, no lo estamos haciendo Ay, gruta A partir del año 2014 te comprometes a ser mucho E I A C Sal Mucho ejercicio y a comenzar ¡Bien! ¡Feliz! 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 11 ya 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 muy bien ahora lees todo a Kelly ella es la que va a leer ok feliz navidad feliz navidad y estás prometiéndote ya Kelly bueno aquí está ahí está no necesariamente el niño año 2014 te va a llegar viste todo depende de esto es verdad bueno porque ya eres una señorita en el reno sí a partir del año 2014 te comprometes a hacer mucho ejercicio y ejercicio y la comienzas después la comienzas y te comprometes a cumplir ok está aquí viendo un compromiso Laura no puede ay hoy sí mañana no que no se que más Felicia no estás escandalosa ajá no puedes mami no puedes oíste esto es un compromiso serio y la palabra es un documento firmado la palabra es más importante incluso que un documento firmado pero tú me estás oyendo usted está dando aquí una palabra con testigos tu abuela tu hermana tu papá y tu mamá y de paso la cámara y de paso frente al pesebre donde ya nació el niño Jesús tú no puedes dejar de cumplir lo que tú estás diciendo y estás escribiendo ok tienes que cumplirlo porque todo es en beneficio tuyo aquí no hay nada que sea en beneficio de los demás todo es en beneficio tuyo entonces por ti tienes que hacerlo debes hacerlo que dice ahí? Laura regalo 5 se encuentran cerca de nuestra madre y yo los abrazó y yo y yo los abrazó los abrazó y yo regalo 5 se encuentra cerca de nuestra madre y yo en sus pies quien es nuestra madre? tú nuestra madre yo no sé de mi niño la virgen la virgen maría o la virgen de corbó no la virgen maría la virgen maría Pero él dice, dice aquí, y yo en sus piernas, él no está ahí en sus piernas. ¿Tiene algo en las piernas? No. Lee. Y yo en sus piernas. Ahí, no está en sus piernas. En sus piernas, la de María. No me convence. Porque él dice, y yo en sus piernas. Ok. Está hasta virgen. Él dice, y yo en sus piernas. Es una virgen, hay otra virgen. Y yo en sus piernas, y mamá que tiene líneas, que es mío, que se vació, que tiene la bichita aquí, que está ahí sentada en un trono. Pero él dice que él está en los piernas de ellos. ¡Ah! Dice, pero todo te va a ayudar a ti, todo. ¿Tiene que ir a poder casar? Sí, canaimita. ¿Qué estás diciendo? Aquí estamos, cámara. Estaba ya con la virgencita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que no lo consiguió. No lo consiguió. Ajá, ya, con él la respuesta. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Sí, pero tienes que leer esto. ¿Tienes que lo corte? ¿Siete? Sí, me imagino. ¿Tampoco te puede quedar en regalos? Sí, déjame ver. ¿Qué dice la tarjeta? No lo muerto, no lo muerto. ¡Feliz Navidad, Laura! Para ti y tu familia. Te quiero mucho, Dios mío. ¡Ahora! ¡Terminamos! ¡Eli! 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 Debe ser que no me ponga. Entonces, pásame los regalitos. ¡Ah, ya va! Estos son los de Victoria que ella pidió. ¡Páse! ¡Verdad, Laurita! ¡Haga todo, mami! ¡Ajá, ya vamos! Antes que los abres para hacer los Vicky. Ah, bueno, aquí hay para Laura, de su abuelo Armando. Y para Victoria, de su abuela. Y su abuelo Armando. De sus abuelos. También. Ah, pero vamos a ver, ¿no? De hacer el de la mitad. Ah, sí. Toma, décelo tú a Vicky. Tú entregáselo a Vicky. Este es el de Victoria para Laura. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? Gracias. Ajá. ¿Entregále a Victoria? ¡Ay, muy lindo! ¡Ay! ¿Entregále a Victoria? ¡No, no, no! ¿Y la idea? De nada. ¿Entregále a Victoria? ¡Tregále a Victoria! ¡Ay! ¡Párate! ¡Párate! ¿Qué es eso? ¿De la vida? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Te lo agradece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aja! ¡OK! ¿Qué pasó? Bueno, abres, te quieres contar de regalitos ¿Cuál es lo que pediste, no? Ajá, las respuestas son estas Todas esas Ajá Hay la ahorita, mami, ¿verdad? Y cuando vamos abajo, tienes que hacer caso ¿Y la vamos a pasar? Sí, mira Cuidado, cuidado Y por lo delgadito Entonces, fíjate La carta Y esto se queda contigo Y las respuestas también ¿Cuánto una bolsa? Sí, vale Dale, mamá 150 Poncha, aquí más plata Ahora tengo 150 Ay, tiene arriba ¡Dale, mi pie! ¡Que la mando, la mando, la plástica! Está bien Sí Es cierto Mira, la turca contando plaza Señora Susa, ya le dije al señor Que, eh, el celular toqué Me lo hace el alivio Ah, ok Él sabe donde lo tiene guardado Y me hace como tú Y me pone el alivio ¿Y usted cree que El otro sí queda todo una hora O hay que poner la obra en guía? No, 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 no ¿Sí queda una hora? No, 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 no Laura no es que me vas a guardar las cosas y no saben de la guarda, mami Oye, ¿qué es lo que es? Ajá Ah, hombre, mami Orden, abren los mismos Ah, bueno, es el que te dio Victoria Este es el dolor, señor Jesús Yo soy quien y yo Yo soy quien y yo, ¿eh? Porque nosotros y yo nos acordamos de ver el corazón y yo ¿Soy primero? Sí Laura, el niño Jesús me mandó a decir que me mandó a comprar el cuchillo, ¿oíste? ¡Qué lindo! ¿Oíste, Laurita? Es una flor Pero pruébatelo Claro Ese no me quedó Niño Jesús, el regalo que me dice no me dice Ese es de Victoria El dolor es de chanfres Está bello Laura, póntelo en esta hora para ver cómo se ve Y que no se moje, Laura Que no se moje por nada Miren, ahí me quedan grandes Oye, una... Pero sí te quedan, Laura Un beso Ay, qué bello Y se ven bellos Por eso es que no tengo dolor que tiene la mañana Ay, qué lindo Qué bello Qué bello Ya le sube Es por qué alejó Porque le sube ¿Qué? ¿Pero es Victoria? Ay, está bien Está rico Está lindo Y lo aprecian las alitas No, si me necesitan gustarlo Ajá, ¿no? ¿Qué? Te sale volando Ay, qué lindo Muestranlo, muestranlo en la cámara Ponte, lo ponte, lo ponte, lo ponte, lo ponte Lo ponte, lo ponte Ah, pero apuntan, si no victoria, meten los pañeros Meten dinero aquí, únenlo victoria Pero victoria es la solta, Laura Gracias, gracias Ahora sí, se vamos a hacer una casa Y que esté a lo menos discusión entre las dos Acá Están grabando La poceta se volvió a bichar Eso quedó grabado La poceta se volvió a bichar ¡Ay! ¡Párase! ¡Anda, que son las manitas! Que tiene que estar así siempre ¿Qué es este? Este es el último Que le estaba pegando Me intento, por la vida ¡Lindas! 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 me gusta que esto es ah no, solo veo voy a decir la ojo para que yo no los puedo ubicar oh no, no, no es tan fácil bueno, bueno ahora hay un pecanito por la que la vida yo estaba volviendo a poco ah, bueno sentir el abrazo de la patruta y llenarme en la vida el vermoso madre oh, ya escucho el más rápido sé que el tiempo ¿Qué es la abuela? ¡Ay, qué no puede ser! ¡Ay, qué no puede ser! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué lindo! Ustedes lo van a hacer una vez, ¿no? ¿De dónde se va a pasar? ¿De dónde se va a pasar? ¡No! ¡Ay, qué bonita! ¡Mira, mira qué bonita! ¡Bello! ¡Qué, qué, qué! ¿En serio te lo viste? ¿En serio te lo viste? Yo no pongo aceite, ¿verdad? ¡Aceito! 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 ¡No! ¡Me da cositas! ¡Va, mira! ¿No tienes ni chapea? ¿No tienes ni chapea? ¿No tienes ni chapea? ¡No! ¡No! ¡Tres, tres! ¡Si se caen, me quedan cuatro horas! ¡No! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Ah, sí! ¡No, la verdad! ¡No, esta! ¡Ah, no! ¡El papel! ¡Oye, la verdad! ¡Qué sirve, no! ¡Apretate la cajita! ¡Sí, la verdad! ¡Sí, la verdad! ¡Ah, ya sé qué es esto! ¡Ah, ya sé qué es esto! ¡Ah! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡El aprende! ¡Ya! ¡Ay, Victoria! ¡Si te trajo! ¡Gata te trajo! ¡Alicia! ¡Me lo presto! ¡Personal! ¡No! ¡Yo no lo conseguí! ¡Y todos en las tiendas me decían! ¡Los juegos que tú me pediste! ¡Que ya el Wii está descontinuado! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso viene otro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuál es esta? ¿La llave? ¡Sí! ¡Muestro en la cara! ¡Eso es el candado! ¡La cámara! ¡La llave! ¡Hmmm! ¡Sí! ¡Eso está ahí donde la venden! ¡Tiene el cristal! ¡No! ¡No!